A finales de noviembre será entregado al pueblo de Monimbó el nuevo centro de salud, moderno y completamente equipado. Se está rehabilitando, se está haciendo una inversión de más o menos 10 millones de córdobas, en los cuales va incluido lo que es el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. La obra lleva un avance de un 85%, este centro de salud atiende a más de 80 mil ciudadanos. Este centro de salud da consultas las 24 horas, de lunes a domingo, nosotros damos un promedio entre 10 mil a 12 mil consultas por mes, atendemos 15 mil atenciones de enfermería, atendemos más de 500 ultrasonidos, la atención por odontología anda por unas 7 mil atenciones. Nuestro deber es seguir trabajando por la paz, seguir trabajando por estos grandes logros que viene haciendo el gobierno, el comandante de la compañía Rosario, en beneficio de su pueblo y sobre todo con mucho cariño para el pueblo de Monimbó. La obra también contempla dos clínicas nuevas dentro de este importante centro de salud. Para Crónica TN8 les informó Telma Benavides.